No veo nada, no veo ni a quien tengo que disparar, oye espérate, espérate, what? Pero ya que estamos defendiéndolos, este, nos están atacando, es en serio Oye, no, ¿saben qué? No, fuck this Vámonos de aquí que se les caiga el planeta, me da igual Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo Número 20 de la segunda temporada de Spore, así que bueno chicos, pues estamos de regreso Aquí en nuestro planeta, así que bueno, tenemos algo de dinero ya, hay que checar si tenemos Ya más ingresos, recuerden que tenemos todavía que destruir todas las ciudades del Imperio Young Marine y el detalle es que nos falta mejorar nuestras armas, así que antes de intentar Continuar con la conquista tendríamos que verificar dónde está mi otro planeta, creo que aquí era Y tener cuidado con el Imperio Young Marine, así que, muy bien, no hay nada Pero quiero checar si venden armas de casualidad Vamos a ver, muy bien, pero al menos podemos vender la especie roja y eso ya es ganancia No, me parece que no venden armas y me hace falta dinero para conseguir lo que es la mini bomba Bueno, no es mucho chicos, no es mucho y esa mini bomba hace maravillas cuando bombardeamos ciudades, así que Vamos a ver qué hay aquí Tiene que haber oportunidades de comercio y eso es lo que importa Vamos a ver, aquí creo que no habíamos venido Con los de Mimeros A ver Pues qué hacemos chicos, qué hacemos Hay que conseguir dinero, eso es un hecho Pero también podríamos explorar No, ¿saben qué? De hecho no es tan necesario explorar Lo que podríamos hacer es vender las reliquias que tenemos ahora mismo a nuestra disposición en el almacén Y creo que aquí incluso hay un tesoro también ¿Qué onda? Vamos a ver, con ellos estamos neutrales Podríamos vender los ópalos aquí Y me compro un complemento de energía Bueno, ya tenemos dinero chicos, pero A ver, ¿cómo estamos? 17 Estamos bastante neutrales con ellos, quién sabe por qué No sé si habrá una forma de hacerles cumplidos y que se Y que se digamos incontenten A ver Ok, 17 Vamos a ver qué tesoro hay aquí Lo más probable es que se terminen enojando O incluso nos levanten la guerra Pero hay una señal única y diferente a todo lo que hemos visto antes Es un objeto de terraformación What the fuck, ¿qué pasó con eso? Mira, nos hace perder la imagen Una herramienta de esculpido de planetas Usala para crear planetas personalizados Efectivamente esta nos va a venir de maravilla Así que vamos a recogerla ¿Dónde está? Lo que a mí nunca me cuadra Es que estos tienen colonias en planetas que son prácticamente inhabitables Lo tengo, lo tengo, lo tengo, no se vaya a perder Listo Ah, miren Creo que cuando recogemos estos objetos de esculpido de planetas Digamos, los habitantes no nos hacen problema porque pues es digamos algo que no es un tesoro Y tenemos una llamada del imperio de los científicos La administración conjunta de nuestra ruta comercial se ha convertido en un auténtico olor de cabeza ¿Quieres adquirir el sistema Vikit Matrasto? El detalle es que quieren una buena cantidad de dinero y no lo tenemos Así que por el momento dejémosla así Creo que es esta la que ya podemos comprar Así que Muy bien Muy bien, muy bien ¿Dónde era? Creo que era aquí Ah, no, era aquí, aquí está nuestra casa Vamos a comprar la minibomba entonces No estoy seguro de si hay un lugar donde la podamos adquirir más barata Pero bueno La compramos Listo, pues nos hemos quedado casi pobres Y ya podemos comprar el sistema estelar que nos han ofrecido Pero no lo vamos a hacer ahorita porque no hay dinero chicos Así que Vamos a ver, ¿dónde era el planeta? El planeta Tarmunada, es donde tenemos que ir Y de paso creo que aquí también hay algo Ah no, es de nuestros De los científicos, es que no los habíamos visitado Nada, vamos a ver qué es lo que venden estos o qué es lo que hacen Ah mira, le podemos vender especie azul Perfecto Muy bien Pues ya después de hacer un buen negocio con los científicos ¿Qué buena gente son ellos? Vamos a Tarmunada A terminar de conquistar Aguas, aguas Que nos disparan, nos disparan Y vamos a movernos rápido Vamos a movernos, equipemos la La minibomba Y vamos a posicionarnos para soltar muchas bombitas ¡Lleven bombas! ¡Hala, hala, hala, hala! Ok, ok, what the fuck A ver, llamemos a los piratas Vamos a echarle unos misilazos a este huevón también Listo, no menos Ahí vienen unas navecitas también ¡Órale piratas, échenme la mano! ¡Hala, hala, hala! Y hay una alerta que está notando el planeta Arámbica ¡Madre mía! Porque no hay forma de pausar las cosas que suceden en la galaxia Mientras estamos ocupados conquistando un planeta A ver ¿Dónde? Ah, aquí Capitán, necesitamos tollo de inmediato Un asaltante desconocido nos está atacando ¡Madre mía! Típicas distracciones Pero bueno, vamos para allá De paso, échenme mi especia Bueno, creo que ahorita no me la pueden dar Porque están en una situación un tanto complicada Pero vamos a ver qué pasa Creo que aquí están los piratas O no sé si sean piratas o no Ahí van Es el Imperio Young Marine O sea, son a los que estábamos atacando ahorita ¡Órale! Y tienen unas navecitas Pero no nos van a hacer nada sus navecitas Ojalá dejen dinero o algo por el estilo Uno menos Espérame Eso es todo Ha dejado caer dinero Vamos a recoger Antes de que se nos vea la bomba Venga, venga, venga Eso es todo, ahora sí Vamos a continuar atacando a su nave grande Que por cierto, ni nos hace nada Pero bueno Y ha dejado más dinero Échame la bagacho ¡No! Ahora sí Listo Pues me parece ¡Ah no! Que todavía hay más Todavía hay más A ver, ¿dónde han quedado? Aquí están Aquí están el resto de navecitas Aguas Uno menos ¡Madre mía! La de problemas que nos causan estos Ok, vamos a recoger el dinero El tesoro, por así decirlo ¡Eh! ¡No, no, no! Échalo, poca, échalo Y a ver, ¿dónde está el siguiente? ¿Por qué se me cambia la vista Del planeta? No entiendo por qué ¡Órale! ¡Y papá! Eso es todo Gracias por tu ayuda Nos has salvado No se preocupen No se preocupen Ahora échenme mis esporetas Mis especies azules Y ya, creo que es todo lo que tiene Vale Pues ya está Los hemos salvado Ya podemos volver A lo que teníamos Que hacer ahí Con los del El Imperio Young Marine 2 Pero volvamos a casa Antes que nada Para recargarnos Ya saben que ahí las recargas Son gratis Y aquí está Ya, ahorita Volvemos con los Young Marine No se preocupen Ojalá no vuelvan A causarnos Tanto inconveniente Como lo han hecho Y... Muy bien Pues yo creo que La especie amarilla Me la guardo Aquí la podríamos vender Pero podríamos tal vez Conseguir mejores beneficios En otro lado Así que Vámonos con los del Imperio Young Marine Que es Aquí Siempre se me olvida Que es aquí en Tarmuna Y vámonos pues De entrada De entrada De entrada ¡Ataquen! Vale, vale, vale No me acuerdo Cual de su ciudad Ya estábamos atacando Pero ahí van más Ala, espérame Espérame Básicamente estamos Causando desastre Por donde podamos A ver ¿Dónde más tienen ¿Dónde más tienen ciudades? Ok, hay otra Y esta ya se estaba Como que regenerando Por así decirlo Ala, pero ¿Saben qué? Mejor destruyamos la navesita No vale la pena Tenerla Tenernos ahí Estorbando Esas naves Y ya vemos A los piratas Otra vez Hace rato no vinieron Quién sabe por qué Ala, ala Ok, ahí vienen Los piratas Perfecto Ellos se van a ocupar De los De los otros Así que Podemos continuar Atacando aquí Órale What the fuck Los piratas No aguantan nada Venga, venga, venga Madre mía No aguantan nada Estos piratas Y las defensas De los young marines Sí que están Bastante fuertes Ataquen Ala, no les hacemos O sea Por cada uno Que atacamos Se va otro A ver Hay que tumbar Este que se va Oh, nos está Empezando a bajar La salud Pero todavía Aguantamos Ahí va otra Ataquen Ataquen Madre mía Con la de disparos Que nos están lanzando Esto va a estar difícil Todavía Oh, oh Otra cura No te vayas No te vayas Navecita No huyas Ahí está Muy bien Te voy a ir Otras tres ¿Es en serio? Ok Quedan menos Y todavía queda una Acá hemos De destruirla No, de hecho Ya llegó otra Ah, la más grande Bueno, no Ni tan grande ¿No? Listo Ahora sí No debería llegar Más ayuda por un rato Hay que aprovechar Para empezar A bombardear Nos queda poca salud Así que démonos prisa Vamos, vamos Ahí van las bombas Fuera, abajo Oigan Pero no le atinan A ver Díganme Que ya le atinan Por favor No le atinan What the fuck Con las bombas No le atinan Para nada A ver Creo que ya vi Ya vi Díganme Que van a caer ¿Dónde deben caer? What? ¿Por qué no caen Dónde deben? Oh, ahí viene Más ayuda Ya llegó Llegaron los refuerzos Venga, venga, venga No, definitivamente Tenemos que juntar Para más armamento Poderoso Así nada más No se puede, chicos Vean La navecita ya se nos va Otra vez Órale A ver Terminemos de destruir Esta A ver si se puede Ya estamos muy cerca De lograrlo Venga Minibomba Tú puedes Tú haces milagros Ok Ok, ya está Ahora sí está funcionando Perfecto No, pero ya llegaron Más refuerzos ¿Saben qué, chicos? No podemos hacer esto No sé cómo se le ocurrió A nuestro planeta Mandarnos a hacer algo Tan suicida Sobre todo Cuando estamos nosotros solos Así que vámonos de aquí Vámonos Es Es No sé Esta misión Kamikaze Y están atacando Otra vez El planeta Arámbica ¿Es en serio? Los de ese planeta No pueden hacer nada Sin meterse en líos Eso es un hecho Muy bien Vamos a dejarlo aquí ¿Dónde está Arámbica? Acabamos de ir ahí Y otra vez Tiene problemas Y deben ser los Young Marine Porque están muy cerca De este planeta Así que Muy bien Pues vamos para allá No vamos a poder hacer nada Hasta que nos encarguemos de esos Porque si no Van a seguir atacándonos Constantemente Y no es algo Que particularmente deseemos Así que A ver ¿Dónde están los primeros? Los primeros Ahí vienen Tienen a todas Esas navecillas Lo bueno es que Esas navecitas Quedan rápido No nos hacen Ni cosquillas Venga Pero ¿Por qué le apuntas Al grandote? Yo quiero que tumbes A los chiquitos A ver Una menos Una menos Y listo Ha dejado caer dinero Por cierto Vamos a recogerlo Y listo Ahora Cámbiate mapa Ahí está No, no, no No te vayas No ¿Pero por qué? Es por What the fuck Lo que estás haciendo Ok A ver Vámonos Porque nos están atacando La ciudad Y por alguna razón Se nos cambia la vista De mapa A la terrapuntación Sin que nosotros Lo busquemos Pero a ver Ahí va Estamos aquí Tranquilos Tranquilos Moral rescate Ok Ese era el último Y ahora solamente Está la grandota Órale Vaya Cosa tan Cosa tan suicida Y yo no entiendo Nada más no entiendo Por qué Las naves Atacantes Son igualitas Al amor espacial Es que el juego No tenía otra nave Para ponerle A los enemigos Muy bien Tenemos recompensa Chicos Así que Bueno pues Tenemos nuevas herramientas Disponibles Nuestra colonia Debería de mejorar Pronto De nada De nada Y podemos vender Nuestra especie roja Mientras me llevo La especie azul Otra vez Muy bien Pues aquí Realmente no hay Nada que compra El misil de protones Si está Algo Algo cariñoso Aunque nos vendría bien Para tumbar Esas naves Molestas Que luego Están defendiendo Ciudades Así que El nuevo objetivo Que deberíamos De plantearnos Sería adquirir Ese misil De protones Para que nos Haga el favor Cuando iniciemos Los ataques Así nos vamos a encargar Rápido De lo que son Los Las defensas Las defensas aéreas De los planetas Y bueno Vamos a ver Qué más hay aquí Podrán No madre mía Estos no venden Ni compran nada Tal vez Con la ciudad Que ya podemos Adquirir Hay que echar Un vistazo Vamos a ver Qué podríamos Comprar aquí O vender Ok Podemos Vender La especie azul Eso está bien Perfecto Y Bueno Con el elemento De energía No lo necesitamos Ahora mismo Tenemos que buscar Dónde vender La especie Que nos sobra Tal vez aquí Cada planeta Tiene una especie Que por alguna razón Como que ama O compra A un precio Muy muy alto Pero bueno En su caso Los científicos No tienen nada Que ofrecernos Así que Avancemos un poco más Con los del planeta Riverges Rickerbes Aquí tiene que comprar algo Saludos ¿Cómo están? Y no No, no No compran nada Estos huevones Están pobres O no quieren Pero Bien, muy bien Continuemos buscando ¿Cómo? ¿Cómo determinaremos Cuáles compran Y cuáles no? Muy bien Nada más por Las suerte y las dudas Oh, miren Aquí tiene incluso Un tesoro Así que Hagamos negocio Si es posible No, de ninguna manera Pero vamos a ver Porque también tienen Un tesoro Por aquí oculto O tal vez Una herramienta De terraformación Vamos a buscarla Oh, ya la estamos detectando Ya mero Aquí está La vemos Ala, ala, ala Pero ¿Por qué tan ¿Por qué tan feos los planetas? Ok, tenemos una unidad De estatua de Kipi Lo bueno es que Todavía estamos neutrales Con los de este imperio Así que no pasa nada Nos lo llevamos Y no les va a preocupar Muy bien Pues ahora es tiempo De buscar Dónde vender Lo que nos queda Madre mía Qué complicado Es buscar compradores De buena especie Tal vez aquí Ala, y otra vez Y otra Ala Todo quieren Todo quieren Llamar al socorro Para admitir A ver A ver, a ver Dos problemas A la vez Salva el planeta Y hay ovnis Atacando Otra vez El planeta arámica O sea Todo tenemos que hacer Nosotros No pueden hacer nada Nuestros aliados Entre comillas Y bueno A ver Vamos a vender esto Vamos a casa Nada más Para recargar ¿Dónde está? Aquí está Vamos a casa Rápidín 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 Recárgate Césamo Y vámonos Ahora sí Bueno Vamos a darle prioridad Yo creo que a lo de salvar El planeta Ha habido ocasiones En las que le doy prioridad Primero A otras cosas Como por ejemplo No sé Defender a mi propio A mi propio planeta Muévete nave What the fuck Y llego Como con un minuto De tiempo De sobra Nada más Para salvar El colapso inminente Del ecosistema Y lo logramos rescatar Así que bien ¿Dónde está el detalle? Algo está apareciendo En el radar de la nave A ver ¿De quiénes tenemos que encargarnos? Luego eso es un detalle También Es un gran lío ¿What? ¿Unos polvos? ¿Unos polvos? Ah no Son unas criaturitas Ok Ok No pasa nada No pasa nada A ver Vamos para allá Siempre y cuando no estén ocultos En un ¿Qué es eso? Eso es todo Oigan 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 ¿Qué es esta cajita? ¿Qué es esta cajita? ¿Por qué? Ah miren Ok Había olvidado que este no era mi planeta Eso explica muchas cosas A ver Tranquilos Tranquilos Ya casi lo tenemos ¿Dónde están? Que no los veo No veo Nada No veo ni a quién Tengo que disparar Oye Espérate Espérate ¿What? Vámonos de aquí Que se les caiga El planeta Me da igual Nos han atacado Y eso no está bien Cuando somos el Imperio Mora ¿De verdad que nos están atacando? Ahí quédense Vamos a defender Nuestro planeta En arámica Vamos para allá ¿Todavía que le decíamos Hacer un favor? Pero ok Esto vamos a ocultarlo Porque ya no lo vamos a hacer Vamos a ver ¿Qué pasa? De hecho Nunca he dejado Que colapse un ecosistema Pero bueno Los científicos Se lo han ganado A pulso Y ahora sí Vamos a ver Defensa 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 Primero con las navecitas Ah ya ven Luego luego huyen No aguantan nada Y una menos Ahora sí Vamos a recoger Nada más lo que ha caído aquí No, no, no Llévatelo Llévatelo ¿What? Ahora sí A ver Ahí va la navesona Vamos a tumbar Esta también Oye de verdad ¿Qué problemas Nos ha causado el jefe Y nosotros mismos También Y ahora sí Vamos con la grande Otra vez Espérate Primero con las chiquilinas Ok Una menos Ya casi Y listo Ahora solamente Hace falta Tumbar Esta navesota Listo Ahora sí Pasa al fin Vamos a ver ¿Qué podremos Comprar aquí? Bueno De hecho Nada Todavía nos da tiempo De volver al planeta Perezúa Me lo estoy pensando Pero los científicos Nos atacaron Y eso es una Alta traición Así que Para empezar Volvemos a casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está nuestra casa Vamos a volver rápido Podemos recargar Con tranquilidad Y nos quedan 45 segundos Para tal vez Volver A intentar hacerles El paro Y ok Vamos a vender Yo creo que La especie amarilla Aquí Y podemos Comprar el misil De protones Lo cual está Perfecto Muy bien Pues muy bien Vamos con lo de los científicos Ya Me siento mal Por abandonarlos A pesar de que Nos han disparado Y toda la cosa Vamos a ver Si podemos hacer algo En estos 30 segundos Que nos van a quedar Cuando lleguemos Y ahora ¿Qué otro planeta Nos está intentando Contactar? What? A ver Vamos a buscarlo Es que también ¿Dónde se ocultan Estas cosas? Muere Sésamo Muere Sésamo Ok Nos quedan 15 segundos Listo Los hemos salvado ¿Ya ven? ¿Cómo somos tan buena gente A pesar de que nos atacan Estos malditos? Bueno Ya que no Pero aquí vendamos esto Me llevo esto Y esto lo voy a vender En casa Muy bien Pues además tenemos Por cierto Una transmisión Entrante De los Coencha No sé si sea Porque hemos establecido Rota comunitaria Con ellos Y ya nos están Permitiendo Comprar su Su sistema Vamos a ver ¿Dónde están? Aquí están Sí De hecho Ya nos están Permitiendo Comprar su sistema Así que Por ahora Volvamos a casa Madre mía Con la de cosas Que tenemos que hacer Hemos ido a defender Un rato Volvemos a Arreglar las cosas Con los Young Marine Que nos querían invadir Y otra vez Ok Vendamos esto Pues chicos Vamos a intentar Una vez más Si no Pues no se va por ahorita Este Conquistar a los Young Marine La cosa La cosa es que No podemos Defendernos También de las Debesitas Que nos atacaban Pero deberíamos De poder ahora Ya que tenemos Un nuevo misil De protones Así que Órale Oigan Si los tumba De volada Eso está Perfecto Eso es todo Órale Una menos Ok Échenme todas Sus fuerzas Aéreas Porque no van a poder Contra el gran Capitán Una menos No huyas Navecita Ala Ya van de a dos Ya van de a tres Ok Una menos Ni voy a molestar En recoger el dinero Que están tira y tira Ok Bueno Mejor sí Mejor sí Sí nos conviene Sí nos conviene Recogerlo Ok ¿Y dónde ha caído el otro? Oh Ahí cayó No 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 recoges Lo que no Ok Eso suelta Muy bien Intentemos continuar Tumbando ciudades Debería de poderse Vamos por una Por la de este lado Vamos a ver Qué es lo que queda De hecho ya no queda nada Venga Destruyamos lo que les sobra Hay que tratar De no destruirla Obviamente Nada más que se rindan Y ya Venga Uno más Ok Supongo que habrá que tirar La última Construcción que les queda Y no De hecho todavía no A ver Hay que continuar Hostigando Y destruyendo cosas Para que se rindan Hay que destruir Su ayuntamiento Tal vez Ok Ok Se ha rindido No 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 Lo vais a destruir Ya se rindió aquí Ya se rindió aquí Ok No pasa nada No pasa nada chicos Ya está Un problema menos Vamos a con los Siguiente Venga 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 Hala con los disparos Vamos a ver Qué podemos hacer Con sus Torretas De hecho se destruyen Fácil Ok Una menos Va otra torreta Oh Vean ese misil Una torreta Menos Ok Perfecto Todo normal Todo normal Otra torreta Y yo creo que ya es la última Oh Ahí viene la navecita A defender Ahí vienen ya varias naves A defender Orale Una menos Y listo Podemos seguir Atacando Sin preocuparnos Orale A tumbar todo Eso es todo Vean la Destrucción Que estamos haciendo Espera A ver Destruyamos la navecita Y listo Intentan huir Pero ya no pueden Así de fuertes somos Chicos Perfecto A ver Otra más Ríndete Eso es todo Se ha rindido Muy bien Muy bien Muy bien Nos hace falta salud Y no tenemos forma De recuperarnos Chicos Así que vamos A volver a casa Y nos retachamos Para este planeta Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 20 De la segunda temporada De Spore Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita Rebe y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Pues pueden ver Que ahora si estamos Atacando al imperio Young Marine Por fin Como se debe Estamos generando Algo de Algo de especia Más bien de sporetas Y bueno Pues nos vamos a poner A la tarea De conquistar ese planeta Que luego ya también Nos están hostigando Nuestro planeta arámica Para que pues ya Deje de causarnos problemas Pero bueno chicos No olviden dejar su manita Rebe y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Y pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Y nos vemos Y nos vemos Gracias.